qué tal amigos bienvenidos ahora les voy a presentar el pues los ganadores de los scooters que fueron los participantes del mes anterior y de este mes hoy les vamos a mostrar pues los scooters que se van a llevar si ustedes quieren participar para el próximo sorteo del siguiente mes ya saben comentar hashtag javi blogs y así van a participar para el próximo mes bueno aquí tenemos ya los ganadores que es este robert roberto 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 perales a ver que venga roberto perales qué tal roberto consta mucho gusto muy bien muchas gracias feliz feliz básicamente no me la creía y mira aquí estoy y básicamente eso fue la constancia de seguir comentando y comentando y comentando y aparte de que soy fanático del tema de la movilidad eléctrica y se te dio se me hizo y ya no tengo que pedir a mi sobrina su scooter muy bien ahora tenemos al segundo ganador el segundo ganadores es al kind y al kendi a ver muy bien pásale al kendi muy bien es el es el segundo ganador que tal que trata todos como están pues si yo también estoy sorprendido no esperaba que fuera a ganar de ayer me agarró de sorpresa a la noticia y pues si aquí andamos al 100 así fue todo un tema encontrar al kendi porque no lo encontramos por ninguna parte aparte él les dice que estudias no estoy estudiando la carrera entonces estos días he tenido un poco de tarea y pues no había podido estar muy al pendiente hasta ayer en la noche a las dos de la mañana me llegó el mensaje y si fue como de ya le mandé mensaje a javi por instagram y ya me contestó y me confirmo todo hasta yo hice lo posible para que todos se enteraran de la noticia de que habían ganado al kendi no me costó muchísimo trabajo encontrarlo roberto no tanto roberto estaba ahí inmediatamente estaba hasta en el en el en vivo no también en el en vivo el en vivo él escuchó que fue el ganador y al final la alcancé a escuchar fue cumpleaños de mi papá muchas felicidades y este y pues alcancé a escuchar mi nombre y luego luego pues mandé mensaje a insta y y pues fue como si nos contactamos y todo el kendi este bueno cuando te llegó la noticia que tal no pues si me saqué de onda yo la verdad no esperaba no te lo creías si no no esperaba ganar o sea yo si había participado y había estado comentando pero no esperaba que fuera a llegar el mensaje de hecho estaba esperando el en vivo para ver porque recuerdo que iba a ver un en vivo y no pues si lo voy a estar esperando voy a estar viendo y justo a la madrugada me llega estaba haciendo tarea ya me iba a dormir y me llegó un mensaje de youtube y pensé que era de alguien más preguntando sobre algo de un scooter y ya me metí veo que era javi y ya me dice oye has sido seleccionado felicidades ganaste ya fue como de hoy cierto me mandó me dijo que le mandara mensaje por instagram y pues si le mandé mensaje en la noche y pues estaba muy sorprendido no esperaba que fuera a ganar pues ahí está amigos si ustedes quieren participar para el próximo sorteo ya saben la dinámica comentar hashtag javi blogs y automáticamente pues nos siguen en todas nuestras redes automáticamente van a participar para el próximo sorteo un scooter totalmente gratis que les pidió algo no en absoluto nada 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 a ti no nada si nada es comentar participar y ya básicamente es comentar comentar y pues que seas fanático y seguir el canal básicamente sí y automáticamente ya con eso pues participan para ganarse un scooter pues bueno amigos quieren conocer su scooter o conocemos primero su historia porque a ver primero porque sigues el canal porque es que no sé porque es que te interesa los scooters o las motocicletas eléctricas porque cuál fue el motivo de que pues encontraste nuestro canal o porque a ver cuéntanos básicamente pues tema de transportarme porque pues no tengo automóvil no tengo letra y pues estuve pensando en en un scooter mi sobrina tiene uno y este me lo prestó se me hizo una forma muy divertida de transportar rápida y rápida y muchos beneficios realmente muchos beneficios empecé a investigar en contra de tu canal y pues de ahí pues el h4 t8b y ahora pues mi favorito es el t5 t5 definitivamente este ya tengo ahí unos 4 o 5 meses siguiéndote y y pues mira aquí estoy y feliz y ganador ahora ganador y no me lo creo y en qué te ayudaría ahora que vas a tener obviamente tu scooter ahora propio que no se lo vas a pedir a tu sobrina exacto en qué te ayudaría este pues básicamente movilidad transporte hacia el trabajo hacia los mandados hacia las tortillas a la merced al centro a donde tenga que mover y es una forma muy divertida definitivamente me encanta y siempre con la seguridad de vida no sí muy bien pues bueno entonces ya tienes tú tu scooter totalmente ya cómo le dirías a la gente que se anime para que participe por un scooter creen porque mucha gente cree que es mentira mucha gente cree que no es cierto mucha gente que cree que todo es falso que es vendido tú qué crees pues primero que nada pues es real es muy real yo empecé así pues a seguir dije ah pues voy a comentar empecé a ver los vídeos los en vivos y pues básicamente este me metí a insta a tiktok a youtube y empecé a comentar 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 definitivamente comenten este se me hizo una forma muy práctica de aprender todos los modelos las características javi que lo da este de esa forma muy muy divertida y fue como nos me atrapó a mí para poder estar aquí parada de esa forma solamente me encantó ya saben que es totalmente cierto porque muchos no creen y no comentan así comentan solamente dos tres veces a una semanita y serán por vencidos no yo creo que no voy a ganar si usted dice por vencido no no obviamente no contrario fue constancia básicamente es constancia no solamente cuando esté el momento de que voy a regalar este ya mucha gente comenta y a los dos tres días ya no no es constancia básicamente es divertido por eso pónganse a ver los vídeos hay muchísimo contenido y no se van a aburrir definitivamente ya está ahora con al kendi al kendi pues ya tienes tu scooter pues gratis ya te lo ganaste y muy bien ganado porque al kendi él cuando comenta una persona que quiere alguna información o que quiere no sé algún dato especial de alguna este pues no sé motocicleta o algún scooter al kendi siempre me hace el favor de este responder primero que yo hay veces que no estoy yo con el tiempo suficiente y al kendi siempre me hace el favor de apoyarme que tal al kendi ahora que vas a tener tu propio scooter en que te va a apoyar ese scooter bueno en mi casa como ya había mencionado yo estudio la carrera y el trayecto a mi casa a el trayecto de mi casa a la facultad no es tan largo es como a una hora diez aproximadamente el problema es que yo tengo que caminar un pedazo bastante grande una subida no muy empinada baja pero bastante larga si son 20 25 minutos caminando ser y pues yo desde hace ocho meses estoy buscando la opción estoy viendo opciones de adquirir un escuro y en este caso pues eso me ahorraría muchísimo tiempo podría ser una subida de 25 minutos con el escuro lo convierto en cinco minutos pues sí entonces eso me ahorraría mucho tiempo yo hice mis cuentas y a la semana me ahorraría cuatro horas que puedo aprovechar en otras cosas entonces pues eso sería buenísimo yo conocía javi justamente porque desde hace ya varios meses tengo ganas de comprar un escuro y empecé a ver varias opciones pero la mayoría de ellas eran bastante caras o las que eran los decentes no las vendían aquí en méxico entonces con los costos de importación se iban a los cielos entonces empecé a ver otras marcas aquí en méxico y conocía a un igual y empecé a buscar modelos pero vi que mucha gente no subía vídeos de estos y si subían los vídeos eran en vienes de 30 segundos diciendo la ficha técnica era como después a su ficha técnica mejor de la red entonces vi que javi empezaba a subir muchos vídeos de muchos de los modelos de honeywell y me empezó a interesar ahí empecé a ver yo desconocía que existía este tipo de sorteos y yo no yo no participaba activamente o sea simplemente veía y ahí estaba y vi que hubo un concurso en donde alguien ganó un scooter y fue de esa forma y dijo javi no pues cada mes voy a estar regalando y fue como de agua y no sin embargo a mí no me gusta comentar nada más por comentar soy muy fanático de todas las cosas que tengan que ver que ver con movilidad lo que he visto es que apoyas aparte de que él comenta hasta javi blog él apoya me gusta mucho la movilidad bicicletas scooters motos autos todo lo que tenga que ver con movilidad me encanta es muy fanático y de hecho hasta me hizo una listita en un cuaderno de todos los modelos que pues más me interesaban la autonomía potencia el precio el peso que el f8 f9 no una lista llena de esos sí y mi forma de contribuir a la comunidad o al canal en este caso fue que vi que muchas personas o sea yo comprendo que tiene mucha gente javi que pregunta y no siempre es posible no son todos los comentarios 10 mil 15 mil comentarios obviamente una disculpa a todos los que no alcanzo a contestarles a todos los que no alcanzo a mandarles un mensaje por instagram por facebook todo eso es que la verdad son muchísimos muchísimos los comentarios trato de contestar lo máximo pero aquí al kendi me hace el paro también de contestarles y das muy buena información justamente ese fue como mi forma de contribuir o sea yo sabiendo todo esto de los motores y que me gusta la electrónica y eso cuando la gente preguntaba no pues qué autonomía tiene no que qué potencia alcanza o qué motores trae a yo ya como tenía la ficha técnica ya conocía ya les decía pues te recomiendo este para su vida se recomiendo un doble motor en esta autonomía o sea fue como mi forma de contribuir sin nada más más participar o participar sino nada más contribuir a la comunidad entonces básicamente cuando tú encuentras nuestro canal es por eso porque te empieza a interesar a te empiezas a buscar información y encuentras mi canal sí claro de hecho mucho de los ficha técnica que no encontraba yo veía los en vivos y cuando javi comentaba que leía la ficha de aquí decía no pues tiene esta autonomía abusa agarraba en mi libreta y anotaba cuál era la autonomía y ahí tenía mi tablita de todas las cosas para también para comparar porque como les decía yo tengo esa esas ganas de bajar no será mi forma de ir investigando y conocer los modelos de la maria muy bien nada perfecto al que en división la preparando yo también voy a apoyar a responder los comentarios comentarios porque si hay muchísima gente que pregunta si hay muchísima gente yo yo no respondía porque básicamente decía pues no sé qué tal si no le gusta o alguno pero no nos este cualquiera cualquiera porque también tengo las características cualquiera puede dar información no me molesta absolutamente no obviamente no sé que sea correcta también cualquier duda o pregunta igual nosotros o cualquiera de ustedes que la acepta igual la puede contestar sin ningún problema pues bueno que en qué te ayudaría ahora que te vas a tener tu propio scooter que ya nos mencionas que estudias y todo eso pero qué otros beneficios te va a dar y aparte anima a la gente a que siga apoyando el canal a que siga comentando para que ellos también sean ganadores de un scooter para que ellos también puedan obtener algo no sé personas que se quieran ir a la escuela personas que quieran ir al mandado pues tengan opción de ir a moverse no con un scooter y gratis claro o sea en este caso me ayudaría mucho a mis traslados y tiene muchas ventajas de tener un scooter eléctrico en este caso yo tenía pensado comprar una motocicleta pero hay que pagar la licencia primero y no la pasas primero la gasolina luego los retenes que siempre te andan deteniendo entonces un scooter tiene muchas ventajas para empezar uno no necesita el combustible dos por los motores de escobillas no necesitan mantenimiento si acaso no es mínimo el mantenimiento necesitas mantenimiento este te puedes mover por toda la ciudad tiene la ventaja de que por ejemplo una moto en un parque no puedes meter una moto te detienes y vas con una pero un scooter si te dejan meterlo en un parque por ejemplo si vas a la escuela por ejemplo en el caso de mi salón tengo que ver dónde dejo una moto donde estación un carro el scooter lo pliego y lo dejo a la esquina de mi salón tomo mi clase y me voy entonces tiene muchísimas ventajas tener este un scooter eléctrico y si o sea yo recomiendo mucho como les mencionaba yo no sabía que se podía participar yo de hecho es mi segunda vez que trato de participar porque la vez pasada no quedé seleccionado aunque estuve ahí comentando no quedé seleccionado de público aquí estuve aquí porque yo yo tenía fe en que podía ser ganador no quedé ganador pero otras zonas estuve aquí me la pasé muy bien muy divertido conocí a javi y pues después de eso seguí yo participando seguí comentando el no aflojó es lo que muchos muchos no no entienden que tienen que seguir apoyando 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 muchos no entienden comentan solamente una semana comentan solamente unos vídeos y ya lo dejan si justamente no me agüité y ahí seguí comentando participando y a fin de cuentas se volvió como para mí una actividad de estar comentando ya no era ni siquiera por tanto si por ganar o algo sino de verdad me gustaba estar comentándole y a la gente ayudándole que dice no es que tengo tanta edad y quiero ver si puedo comprar una escuela pues le recomiendo esto así era muy padre y pues creo que solito llegó el regalo entonces yo les recomiendo mucho que estén participando y así como javi también apoya a su comunidad dándoles este tipo de sorteos y ofreciendo este tipo de contenido pues también nosotros como parte de la comunidad también tenemos que apoyar a esta parte a javi así que pues bueno ahí lo tienen ustedes saben que es totalmente cierto saben que son personas reales que no son bots como muchos otros creen no pues es que son bots es que no no es real nada pues bueno ahora les voy a mostrar los scooters que se van a llevar así que me puedes detener lo que es tu micrófono se pueden poner de este lado y les voy a les voy a dar sus regalos ahí les va agárrense de la mano aquí tenemos el de roberto sin voltear y acá tenemos el otro de al kendi ahí va el de al kendi muy bien ahora ya pueden voltear y vean sus scooters estos son sus scooters totalmente gratis para pues obviamente al kendi se lo ganó al 100% él siempre apoya el canal roberto también lo he visto en todas las redes él apoya el canal al 100% también y espero que todos ustedes empiecen apoyarnos también al 100% obviamente todos los que quieran porque pues a nadie se le obliga pero bueno una ayudadita nos quedaría pues excelente a todos nosotros para poder ayudarlos a ustedes más regalándoles un scooter regalándoles una motocicleta y próximamente se viene un buen contenido qué tal se te hace tu scooter quieren abrirlo o se lo quieren llevar en caja yo lo abriría yo también yo es que si lo quieren abrirlo tienen algún cúter por ahí tú te lo veas en caja pero no lo quieres abrir y verlo a pues es muy bien bueno vamos a abrirlo que pues a mordidas porque no tenemos traes traes la de generar no verdad ya ves vamos a abrirlo a ver no pues es que se ocupa una navaja no muy bien vamos a abrir los scooters para que también pues la gente lo conozca qué tal qué tal adentro vienen puras piedras no el detalle es que creo que van a venir desarmados pero tú al kendi te lo quieres llevar ya ya funcionando no entonces ahorita lo vamos a armar para que al kendi se lo lleve también funcionando porque él viene no viene en carro y pues él necesita llevarse su scooter totalmente funcional ahorita en este podrías echar la mano para armárselo viene armado o que ocupa que aprendan viene con herramienta viene con herramienta vamos a sacarlo para que ustedes vean que es un scooter totalmente nuevo ni una patinada de mosca hay viene con su cámara viene con una camarita miren una cámara de refacción para la primer ponchadura qué tal al kendi un kit de herramienta viene con sus llaves l y como para echar el aire no una extensión una extensión para echar aire el manual de usuario y pues así les llegaría a su scooter cuando lo piden en línea así les llegaría en su caja nada más viene lo que es quitado del puro manubrio ahí viene absolutamente todo para que pues lo armen ustedes en casita sin ningún problema nada más creo que lleva dos tornillos de un lado los tornillos del otro lado ya queda funcionar así es aquí está tu manual muchísimas gracias ese es exactamente este es exactamente el que te vas a llevar tú así que es prácticamente lo mismo qué tal gracias pues al quien dice es el que el que ya lo vio primero a ver los tornillos donde vienen en la bolsita de herramienta en la bolsita de herramienta vienen los tornillos vamos a colocárselos de una vez para que ustedes vean aquí en el en vivo que es muy muy fácil muy rápido para que pues muchos piensan que al pedirlo en línea pues les va a llegar totalmente desarmado no van a saber qué hacer pues es muy fácil solamente son cuatro tornillos ahí los tienen son cuatro tornillos que van a poner en los lados los atornillan bien y listo ya quedó su scooter viene precargado también pues para que tengan este 50 que dejarlo cargando al 100 para que nos dé pues la velocidad la potencia necesaria ahorita vamos a poner aquí en día que le dé aquí un una vueltita un recorrido en la ciclo pero no traes casco le vamos a regalar un casco también no porque si no cómo se va a ir casco y una bolsita que traigan ahorita un casco y una bolsita se va a rayar el al candy así es amigos este y pues obviamente obviamente ustedes también pueden participar para llevarse también otro scooter totalmente gratis para el próximo mes cómo le van a hacer comentando hashtag javi blogs hasta hasta javi blog javi con v blogs con v de vídeo y automáticamente ya están participando en tiktok y en youtube yo siempre les recomiendo que estén casi en todas las redes porque todos los comentarios cuentan y pues todas las personas que comenten pues van a tener no sé en todas las redes van a tener más posibilidades de ganar así que yo les digo que comenten en todos en todos lados para que como ustedes estaban en todas partes para que pues no sé tengan más posibilidades de ganar obviamente los más fans obviamente los más este fanáticos ahí está mire ya lo prendimos tenemos solamente cuatro líneas de batería ven para que veas tu nuevo scooter le vas a quitar tu papel o así se lo vas a dejar muy bien para que no se le raye dice muy bien te voy a mostrar aquí tiene la velocidad que vas recorriendo un odómetro la carga de la batería ahorita nos nos faltan unas líneas por eso es que te digo que vienen precargados pero no cargados a 100 das este un clic y va a encender el faro delantero ahí tenemos un faro delantero veces para que lo circule sin ningún problema de noche y en la parte trasera tenemos un pequeño stop al frenar pues va a flashear para que veas que todo está funcionando perfecto contamos con un frenado de disco en la parte trasera y un frenado electrónico en la parte delantera a no este es de tambor a este de tambores se está rayando este ya trae suspensión es algo una otra cosa que no traen los otros este ya viene con una suspensión en la parte frontal pues ya sabes que es plegable no ya lo conoces el modelito pues aquí lo tienes el modelo es el en 9 max s tiene un motor de 600 watts de potencia corre a 32 kilómetros por hora para que no te vaya a pasar nada porque si te doy uno muy potente pues vas a andar cuarto de milla no tiene una batería de 15 amperes tiene una autonomía de hasta 40 kilómetros por cada carga y soporta 120 kilogramos este es tu modelito y pues lo que me gusta que tiene direccionales mira tiene direccionales en los laterales y pues lo que pues sí creo que le hace falta un poco es el claxon pero bueno con esta campanita es el claxon que trae a miren su casquito aquí ya le dieron su casquito a ver a ver qué bendición a ver vamos a ver póngase su casquito de una vez para que se vaya a dar una vuelta quieres probarlo de una vez y si le apretó aquí el vendedor los tornillos bien no voy a hacer que va sin frenos y saber pruébalo dale una pequeña vamos a ver primero si es que saben porque qué tal y no sabe manejar el scooter y ya andamos a ver vamos afuera igual despide ya para youtube bueno amigos este también este vídeo lo van a ver en youtube para todos los que no están aquí en tiktok y pues nos vemos en el próximo vídeo en youtube vamos a seguir en vivo todavía aquí en tiktok pero para todos los de youtube nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima ahí va ahí va ahí va el candy va a estrenar su scooter ahí lo tenemos ahí vais hasta lo levanta hasta lo levanta el primo de que jala jala ahí lo tienen amigos así ustedes pueden venir aquí conmigo y se pueden ir pueden llegar caminando y se pueden ir en un scooter así que que esperan para seguirnos y comentar como todos nuestros amigos ahí lo tienen bien qué tal una chula así acelera mucho te gustó tu regalito si está buenísimo ahí está mi ahí está mi y pues ahí vamos a estar javi no vamos a dejar de comentar y apoyarte en lo que se pueda todo pues ahí está amigos como les digo ustedes pueden seguir participando ustedes pueden seguir comentando para que el próximo sea uno de ustedes así que pues bueno ahí lo tienen amigos y nos vemos pronto en el próximo vídeo hasta la próxima gracias